Hoy es un día histórico para todos Compañeros, muy buenas noches No tengo en este momento palabras para poder decirles la emoción que me embarga El entusiasmo y el orgullo de pertenecer a una escuela nacional de arte dramático ¡Bravo! Como antes ya lo hemos dicho en diferentes jornadas de arte en busca de nuestro rango Sabíamos que esto iba a ocurrir Primero, porque somos una escuela que se lo merece Con 64 años que nos respaldan Siendo una de las primeras escuelas de arte en el Perú Segundo, por tener profesores capacitados en el área Tercero, por tener un grupo de estudiantes Que sí son capaces de luchar por su escuela Y de velar por ellos Cuando los chicos nos enseñan a nosotros historia del arte Y nos han demostrado que el teatro griego ha estado completamente relacionado con la política El día de hoy vemos que es un claro ejemplo Que la política y el arte tienen que estar de la mano Es por eso que como representante estudiantil Agradecemos desde ya a la doctora Rosario Esacienda más conocida como Charito Por el apoyo incondicional No tan solo en la parte legal Sino que también en la parte de amistad De anhelo y de esperanzas Que hizo que en ningún momento Ninguno de nosotros los estudiantes que hemos sido parte Podamos en algún momento caer Y ni siquiera hemos llegado a la idea de querer resistir Es por eso que aquí con todos presentes Y emocionándome un poquito Le agradecemos de verdad De todo corazón No tan solo porque le hemos visto luchar A pesar de algunos momentos haber estado enferma Sino también por habernos enseñado tanto De verdad que hemos aprendido mucho Como usted mismo nos dijo Es una gran oportunidad para nosotros Como artistas Poder conocer cómo son los procesos Para poder llegar a una escuela De la cual nos sentimos orgullosos Es por eso que le agradecemos Por el apoyo incondicional Y por estar tan ligada como nosotros con el arte Es por eso que el arte de los compañeros Le digo que tiene a 500 estudiantes Que la van a apoyar Muchas gracias ¡Bravo! Bueno, para llegar a probar Y si nuestra compañera Rosa También hoy día chicos Es un día importante Un día histórico Hemos logrado saber de que Nosotros todos unidos Somos la piedra popular de la educación Y unidos chicos Con el apoyo de todos Podemos hacer grandes cosas Y a la vez maravillosas Han mencionado la historia Quisiera recordar El 18 de plumario Casi ha sido el 18 de hoy El 18 de plumario en Francia La ponió en toda parte Como por la fuerza del Congreso A las 5 de la tarde y media Cuando creíamos Que iba a ocurrir Un desenlace feliz Una intervención Que puso en tela de expresión La exclusividad de aprobar Esta ley para las dos escuelas Porque se quiso incluir A otras 11 escuelas más Si esto ocurría No se iba a poder aprobar El proyecto de ley Como pueden ver La historia nos enseña Que es verdad Que la entusiasmo Es fundamental Pero también es verdad Que la ciencia política Tiene sus estrategias Sus tácticas Sus energías Sus traiciones Y que debemos reconocer Cada uno de los ángulos De esta forma En que hacemos Democracia en este país Rosario Sassieta Es una demócrata Carta cabal Que se la ha jugado Por una escuela Porque ha sentido La necesidad De que esta Forma De construir Sociedad Desde el arte Desde el arte dramático Es fundamental Para que las personas Puedan reconocer El valor Que tenemos Los artistas Dentro de la función Social y cultural Rosario Sassieta También estudió arte Ella siguió música Muchos años Y tiene la sensibilidad Del artista Pero transmitirla A los demás Congresistas Que tienen Intereses De una naturaleza Distinta Y se sotra el cuento Por eso les dije Hoy 18 Es muy significativo Pero pudo haber sido Un 18 de brumario Terrible Para nosotros Nuestro destino Bueno Estamos en una creciente Les dije De todas maneras Vamos a triunfar Así que Felicidades a los chicos Que no han perdido la pena Que estuvieron A pesar que les decían Cosas extrañas Han estado Persistentes Han estado Propiados Porque tenían Una absoluta Fe En que El destino De la escuela Estaba De lado Nuestro La razón Estaba de lado Nuestra Y en los apartados De la fuerza Política Que en este caso La representa Doña Rosario Presidenta Por ello Muchas gracias A todos ustedes A los profesores A los que de diversas Formas Apoyaron Para que este Rango universitario Sea una realidad A partir del 18 de noviembre Del 2010 K Gracias.